¿Te han pasado cosas extrañas y te han dicho que solamente son tus nervios? El día de hoy te voy a explicar los 5 síntomas más raros de la ansiedad. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues este video va a estar súper divertido, porque justamente vamos a hablar de eso raro, extraño, de esas cosas inexplicables que muchas veces nos llegan a pasar y nos dicen, tranquila, tranquila, no tienes nada, solamente son tus nervios, relájate. Y es que justamente la ansiedad o los trastornos de ansiedad nos pueden dar una serie de síntomas que pueden ser muy raros, que pueden cambiar muchísimo de una persona a otra y llegar a confundirlos. Hoy les traigo los 5 que yo considero que son de los más extraños, pero por supuesto, seguramente van a encontrar otros. Así es que vamos a empezar con estos que ustedes me van a comentar si les ha llegado a suceder. Síntoma número 1, el calor. Sí, de verdad, cuando tenemos ansiedad es muy frecuente que sentamos una sensación de calor en muchas partes de nuestro cuerpo, ¿no? Siento que se me calienta la cabeza, siento que se me calientan las orejas, siento que se me calientan los pies. Es decir, una sensación a veces como de un calor hasta sofocante sin que estemos en un lugar caluroso. Y justamente, ¿por qué sucede esto? Bueno, resulta que cuando tenemos ansiedad, recuerden que algo que pasa es una sensación como de escape y algo que se produce es que nuestro corazón comience a latir mucho más rápido, vaya más sangre a todas las partes de nuestro cuerpo y que creen que la sangre calienta el cuerpo. Entonces, este bombeo de sangre mayor puede hacer que nosotros tengamos esta sensación de calor. Así es que si a ti te han dicho que tienes ansiedad y de repente te sientes con mucho calor en alguna parte de tu cuerpo, esta puede ser la causa. Síntoma número dos, adormecimiento del cuerpo. De verdad que es un síntoma que yo lo considero que es un síntoma raro o lo meto dentro de esta lista porque las personas cuando sienten que una parte de su cuerpo se les adormece, regularmente les da mucho miedo. Y más que cuando tenemos un trastorno de ansiedad, pensamos como en lo peor y vienen todas estas ideas catastróficas. De hecho de que se me duerme el brazo, hoy ya me hace pensar que me va a dar un infarto. Que se me duerma la pierna ya me hace pensar que algo malo va a pasar. Y cuando tenemos ansiedad, podemos tener adormecimiento de diferentes partes del cuerpo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, la principal causa es la cuestión muscular. Recuerden que las sensaciones que tenemos en nuestros músculos tienen que ver con dos cosas. Uno, con la irrigación, es decir, con la sangre que llega a las diferentes partes de nuestros músculos, pero también con la inervación, es decir, en cómo hay terminaciones nerviosas o nervios que inervan las diferentes partes de nuestros músculos. Resulta que cuando estamos ansiosos, podemos tener una contractura muscular continua que pueda provocar que tengamos un mayor gasto de, por qué no, de sangre en esa área o que nuestro músculo se fatigue. Y que por consecuencia, eso nos da una sensación de adormecimiento. Aunque nosotros vemos que nuestro brazo está ahí aparentemente muy tranquilo, pero el pobrecito brazo está ahí todo tenso. Y eso te causa el adormecimiento. Así es que si a ti se te adormecen los músculos y te dijeron que es por ansiedad, ese es uno de estos síntomas raros. Tercer síntoma. La despersonalización. La verdad es que este es uno de mis síntomas favoritos. Síntomas favoritos. Bueno, ¿por qué es uno de mis síntomas favoritos? Porque es frecuente que las personas me expliquen esto, ¿no? Me digan, es que yo por momentos siento que yo no estuviera aquí o que lo que estoy viviendo es algo irreal. O por ejemplo, voy caminando en el supermercado y entonces me empieza a entrar una sensación como de déjà vu, como que no estoy aquí, como que yo no soy yo, como que por qué estoy en este lugar. Y eso a veces nos puede llegar a causar mucho miedo. La despersonalización en específico es algo que puede tener muchas causas. Una de las causas puede ser una epilepsia, por ejemplo, una epilepsia del óvulo temporal o una epilepsia parcial. Pero por buena suerte, una causa muy, muy, muy común puede ser la ansiedad. Y para esto pues existen varias explicaciones. Se ha habido hasta una explicación psicológica donde nos dice que una forma de protegernos cuando algo nos ha causado mucho miedo, si lo queremos llamar de alguna manera un trauma, es separarnos y entonces tener esa sensación como de hecho no estoy aquí o yo no estoy viviendo esto. Cuando nos ha pasado eso o hemos estado en un estrés constante, literalmente nuestro cerebro se acostumbra a protegerse de esa manera. Y entonces por eso es que cuando voy por el súper y voy a comprar un litro de leche, ¿qué tendría de estresante eso? Mi cerebro ya se acostumbró y me causa esa sensación de despersonalización. Entonces este fenómeno no hay que tenerle temor. Por cierto, los invito a ver un video que hice hace algún tiempo sobre la despersonalización, donde les explico más a fondo cómo es que se ve este fenómeno. Pero es muy frecuente que nos pase con la ansiedad. Así es que lo considero otro síntoma raro de la ansiedad. Y antes de que lleguemos al síntoma más cuchicuchesco o el último que vamos a tener en el video del día de hoy, por supuesto, les pido que se suscriban al canal, le den clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones de siempre cuando tenemos un nuevo video. Y por supuesto, déjenme aquí en los comentarios qué otro video quieren que hagamos y también díganme ustedes qué otros síntomas raros de ansiedad han tenido. Y vamos al síntoma número 4. Las alteraciones del ciclo menstrual. Sí, o sea, a lo mejor ustedes han escuchado y dicen es mito así de oye, es que estoy tan nerviosa que no me baja. No, a muchas mujeres les llega a pasar que cuando tienen su primera relación sexual piensan que están embarazadas porque de puro susto y de puro estrés se altera su ciclo menstrual. Y eso no es raro, que cuando las personas están en exámenes, que justo cuando tienen algún problema puedan tener movilizaciones en su ciclo menstrual. Recuerden que las hormonas, bueno, mueven todo lo que hay en nuestro cuerpo. Cuando nosotros tenemos ansiedad o estrés, por supuesto que cambian los niveles de cortisol, también pueden cambiar niveles de otras hormonas como la prolactina y esto puede provocar que tengamos alteraciones en el ciclo menstrual. Así es que no es raro que una persona que tiene ansiedad tenga retrasos en su ciclo. Y ahora sí, vamos al quinto y al último síntoma raro del que hablaremos el día de hoy que es justamente lo que te imaginas. ¿Qué será? Bueno, justamente la llamada parálisis del sueño o muy conocida por muchos, que se me sube el muerto. Las personas lo describen de muchísimas maneras, desde decir que, ay, abren los ojos, se quieren mover y no pueden hacerlo. Algunas otras personas que sienten una sensación así como de estar flotando, una sensación de que alguien se sienta en su cama o simplemente una presión como si tuvieran una losa encima en el pecho y que no pueden moverse. En general, el fenómeno de parálisis del sueño tiene que ver con una desincronización en el ciclo del sueño moro. ¿Y eso qué quiere decir? En nuestro cerebro, cuando nosotros estamos dormidos, pues en general sí podemos movernos, pero hay una cierta desconexión que nos permite descansar. Cuando nosotros digamos que no está bien sincronizado, cuando ya despertamos, pero todavía no tenemos como todo conectado en nuestro cerebro para atender nuestros movimientos voluntarios, se da este fenómeno de parálisis del sueño. Que en general, una de las principales causas, justamente es eso, el tener estrés o ansiedad. No es la única causa, una persona que lo tuviera de forma cotidiana junto con otros síntomas, nos podría hablar hasta de algún tipo de epilepsia, pero por buena suerte, cuando nos pasa que es justamente en situaciones de estrés, ay, cuando me empieza a pasar este fenómeno y después se me quita, probablemente sea un síntoma de ansiedad. Así es que si a ti se te ha subido el muerto o tienes parálisis del sueño, ese es un síntoma más de los raros de la ansiedad. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Yo solamente les traje 5 síntomas raros de la ansiedad. La verdad es que hay muchísimos. Estoy esperando leer sus comentarios, que ustedes me pongan aquí qué onda, qué otros síntomas raros han tenido. También los invito a que vayan a mi cuenta de Instagram. Ahí durante estos días les he subido algunos posts donde hablo de los síntomas raros de ansiedad. Puse muchos otros síntomas, pero bueno, estos 5 son como mis favoritos. Así es que por eso es que se los he traído. Pero díganme de qué otro tema quieren que hablemos y a lo mejor o de estos mismos síntomas podemos hacer un video específico hablando de él. ¿Vale? Cuídense mucho y por supuesto recuerden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.